Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a mis palomas 2016 Vamos a tener nuevos inquilinos Tenemos nuevos, bueno, de hecho tenemos nuevos Nuevas palomas, nuevas pichonadas, ahí tenemos el machito ahí en cuando Bueno, no sé si es el machito, parece que sí, el machito La hembra está ahí arriba La madre, jodicho Una marmoladita y el macho, uno de estos común y corriente Rescate a esta paloma Tiene una la rota Atrapé, tengo nuevas capturas también Que es esa la de allá Y ese hermoso coliblanca de ahí Son dos machitos hermosos Tengo esta pareja todavía, que todavía no pone huevos, no sé por qué, pero ya tiene el nido hecho Acá está el macho incubando Es bravo Bueno, voy a abrirme si nunca sale, doy a dejarla que salgan, porque la verdad es que Pobre es paloma Bueno, no salen ahora Ahí empiezas ahí Ja, como aprovechan, ¿eh? Ejercita las alas Es un macho hermosísimo Sí, 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 sí Este es noche Ya, mírenlo como está hermosísimo Tiene una cinta Verde en la pata para identificarlo Oh, y este salió de la Ah, no Sí, salió de la incubación ¿Dónde se va? ¿Está loca esta paloma? Se fue allá la paloma Ahí viene ¿Qué está loca la paloma? Dios mío Este es el hijo de noche Uy, ¿cómo está, eh? Está full Me debo al otro Estos dos marchos nuevos Están a full, eh Se matan ahí ¿Dónde está el colí blanca? Que tenía la cinta Se le había enredado un hilo El colí blanca que había Que tenía Ah, bueno Estos dos son pareja La arcángel y el hijo de noche Es la pareja Son parejas Aunque no lo parezca Agua, se está matando, eh El hijo de noche El hijo de noche con el Con el otro Agua Yo a veces tengo miedo De que se agarren peleas así Porque Puede que salgan heridas A veces las palomas Y todo acá Lo saca cagando Lo saca cagando Lo saca cagando El otro macho Me sale la bota Esa nunca más la dejo volar Porque la verdad es que Se me va mucho Y Tengo miedo De que le pase algo Por eso ¿Qué le está así? Ah, más Noche Lindo macho este Este lo atrapé Hace unas Hace unos meses Está lindo Miran al nubito este También Es un macho También Todos con el Con el Lala rota Yo la verdad es que No sé que es lo que Tienen todos los machos Con el Lala rota Y ahí va Y la hembra Que quiere aceptar Al macho Está en mucho celo Esta paloma Es por eso Que seguramente Se me va tanto Ahí vino el Pichoncito Este es el hijo De De ¿Se acuerdan De esta parejita Con la otra Ven, allá ¿Dónde está? Ah, por allá Debajo de la silla Ah, bueno Tenemos una reunión Acá Tenemos reunión De palomas A las Al mediodía Se le va a caer La jaula Encima Yo puse eso Para que venga El tordo Pero Nunca más vino Desde que puse eso Seguro que este Septiembre O octubre Van a regalar Van a traerme Más teros Más teros Así que seguramente Van a Van a poder verlos